Y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy, desde el primer día. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Entonces, para todos aquellos que están preocupados que dónde estoy, aquí estoy. Nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea. Se da, y punto. Así que aquí estoy. Eugenio Derbez pone un alto a las críticas por no apoyar a Sammy Pérez. Hace unos días se dio a conocer la lamentable noticia de que el querido comediante mexicano había sido contagiado de COVID. Sin embargo, ha sido la mañana de este lunes, 19 de julio, que su manager informó mediante su cuento oficial de Instagram que Pérez había sido intubado. No obstante, una de las reacciones que faltaba en esta situación, sin duda alguna, es precisamente la de Eugenio Derbez, con quien Sammy participó en muchos proyectos de XH Derbez, siendo la tarde de este martes 20 que el afamado director de cine rompió el silencio a través de Twitter mediante un videoclip en el cual expresó. Hola, ¿cómo están? Oigan, no sé si sepan, pero nuestro querido Sammy, Sammy Pérez, que colaboró conmigo en varios programas y que estuvo en, no sé si se dan de evoluciones también, está enfermo. Lleva como tres o cuatro días en el hospital por COVID. Durante el mismo, el padre de Vadir Derbez respondió al interrogante de dónde es que se encuentra, y es que tras días de la noticia, el istrón no se había hecho presente. Y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy, desde el primer día. Asegurando que en cuanto supo de la penosa noticia, mandó a varias personas de su equipo a estar al tanto de la salud de Sammy. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. De igual forma expresó que ha estado al pendiente de qué es lo que su familia pueda llegar a necesitar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver que se necesita, incluso con el hospital. Ante la ola de críticas que recibió por no reaccionar de manera inmediata, respondió que su modo de ayudar es en silencio, sin hacer uso de la presunción. Pero aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar. No presumir. No cacarearlo. Entonces, para todos aquellos que están preocupados que dónde estoy, aquí estoy. Nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea. Se da y punto. Así que aquí estoy. Finalmente, pidió que las oraciones por la salud de Sammy no paren. Oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore. Abrazos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.